¿Está haciendo aquí a la parte mía? ¿A la derecha? Sí. Aquí estoy atrás. Aquí están enfrente de nosotros. Se metió a la casa, se metió a la casa. ¿Aquí otro? Sí, se metió por el pecho. Sí. Si yo me metí abajo en el piso, el cabal se metió el cerote abajo y uno se metió por aquí por el otro. ¿Qué mierda es eso? ¿A dónde vamos? Derecho, izquierdo. A la izquierda. Tenemos la falsa manera de correr. Entre... oh no. Ahí va uno. Dos. Hay una rueda en la montaña. Quita, ellos ya están dentro del gas. Pero es que... Ya habíamos empezado uno. Bueno. Te acordás, cuidado a los techos. Ah, cool. ¿Vos ya te fuiste a la izquierda? Sí. Tengo uno en el techo. Que hay otros dos. Y los dos que vimos ahí atrás. Al de la izquierda hay que culear. Ah, este de aquí. Es que se tiene que tirar a pura. El bar ahí va saliendo. Ahí se tiró el bar. Frente de nosotros. Están los que traemos a la derecha. Sí. Ahí también se... ahí está en el burro. Ahí. Ahí está en el burro. ¡Tango de fuego! Puedes! Está en la ventanita. ¡Contacto! ¡Contacto! Gas está cerrando, llegue al nuevo Sifestar ¿Están dando verga dentro del burro? ¿Vas a salir a la izquierda? Yo sigo aquí a la izquierda Gas está cerrando Vamos a ir adelante Tenemos un largo camino para correr Mira toda tu derecha Aquí están esos otros Aquí adelante va a tener uno que anda con Alex Dos contra dos, ¿verdad? Ahí están, ahí pasaron atrás Creo ¡Bien hombre! ¡Bien hombre! Excelente Buenas manches ¡Bien hombre! ¡Bien hombre! ¡Bien hombre! ¡Bien hombre! ¡Bien hombre!